¡Eh! Estoy solo. ¿Era por preguntar? ¡Eh! La próxima pregúntale a mi pie. En fin, pásate luego por la taberna. ¿Mmm? Yo cosas de corporaciones... Cero no quieres saber nada. ¿Y cosas de trauma? Son cosas de trauma. Pero... O sea, pero ¿qué pasa? Oye, ¿y lo de... que te llamen así es por algo concreto? Es que lo leí por el general. Oye, ¿qué? ¿Qué? Vale Claro Es que sí que es cierto Que el servidor O tienes un ordenador decente O cuidado Cualquier roleplay Que tenga que ver con esta temática O tienes un ordenador decente O cuidado Venga, vale Buen provecho ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La zona está prohibida Pues ya, ¿no? ¿No? Por aquí, a la luz ¡Vamos a disparar! Es como si Zeus hubiera lanzado su radio, Kirie ¡Te mataré! ¡Objetivo al alcance! ¡Se la clavaré! ¡En el punto de mira! ¡Alerta! ¡Alerta! No, mierda ¡Alarma! ¡A luchar! ¡Alarma! ¡A seguirse! ¡Objetivo enfilado! ¡Eres hombre morado! ¡Alarma! ¡Muerto! ¡Vamos a contestar mi alcance! ¡Tengo a tiro! ¡Objetivo al alcance! ¡Ayuda! ¡Muerto, darme! ¡Muerto! ¡Ayuda! ¡Está a mi alcance! ¡Vale! ¡Al arma! ¡Al arma! ¡Puedo disparar! ¡Vale! ¡Uh! ¡Un cofre! ¡Que está aquí! ¿Por qué son tan crueles los dioses? Nebet, qué gran pesar te abruma. Venimos a presentar nuestros respetos a Ícaro y a hacer una ofrenda para que también triunfase en la otra vida. Pep, pero... Shh, tranquila, te estoy escuchando. Nos atacaron los rufianes azules. Se burlaron de nuestra pena. Y cuando Mijalio escupió en sus caras, le asesinaron. Y después robaron un busto de Ícaro y huyeron. Ahora, Hikario, mi hijo pequeño, se dirige a la costa persiguiendo a esos demonios de azul. Temo que acabe como su hermano. Venimos a llorar a un héroe. Y ahora mi familia está destruida. Mijai, salva a mi hijo. No dejes que acaben con su vida. Vuelve a tu casa. Descansa. Lo encontraré y te lo traeré de vuelta. A ver, primero se hace toda la zona, ¿vale? Lo primero, lo primero. Lo segundo, lo segundo. Por favor. Un respeto. Suscríbete. ¿Qué es de los que se apacen? Los que se apacen son. ¿Qué es lo que se apacen? Manejara, ¿cuántos? ¿Cómo se apacen? ¿Qué empezó? Tomar la atención por aquí Ok ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! el centro y a partir de ahí miro aquí y aquí podría entrar ya suavemente ah 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 me hace falta ah 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 Oh, cerveza. ¡Hostia! ¡Vamos! ¡Vamos! A ver, por favor. ¡Vamos! 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 Es... ¡Vamos! 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 ¡La או bread! ¡La asynchronidad SAFE!! ¡Vamos! Toma, mignitos, gatete. Toma, mimos. ¿Quieres más mimos? Toma, mimos. Pet the cat. Toma, mimos. Me da igual vuestra...